Chicos, chicas, gente, no estoy bien, es lo que hay, la locura del bonsai, bienvenidos a bonsai yuga, muy bien, ya estamos aquí para otro vídeo, hoy os traigo el celcoba serrata o un olmo de agua, es un plantoncito, lo tengo ya unos mesecitos, empieza, no sé si lo vais a ver, vamos a ver, empieza a tirar ya, mirad, a ver si lo veis por aquí, ya empieza a tirar yemitas verdes, no sé si lo vais a apreciar, creo que sí, por ahí, bueno, le toca ya, lo vamos a trasplantar, lo voy a meter en un colador, no sé si funcionará, pero el colador es chulo, 1,20, 1,20 vale, en el chino, ese chino que tenemos, me han dicho que han puesto un chino en el medio del desierto, tenemos un chino o dos o tres debajo de casa todos, bueno, voy a bajar, os iré contando cositas, vamos a ver porque hoy he tenido visita de el chiquillo, con 7 u 8 añitos y veo que ha hecho de las suyas, espero que le haya puesto agua limpia, como siempre, lo primero que voy a hacer es abrir, os lo he dicho muchas veces, abrir un poquito más algunos agujeros de drenaje, es importante que tenga drenaje, ya lo expliqué así, creo que bastante bien, no lo sé, en el vídeo de los sustratos, del por qué es importante que tengamos buen drenaje en las macetas, bueno, con esto ya vale, ya tenemos, le vamos a poner una poquita de piedra, a ver, me parece, no sé si está demasiado abajo, a veces tendría que quitar, pero bueno, le pongo piedra volcánica una poquita, para que os hagáis una idea, ahora para tapar los huequecitos entre piedras y piedras, que también lo expliqué, le echo un poco de pomice, que lo tengo por aquí con un poquito que hay de piedra volcánica más pequeñita, eso es, ya hemos tapado, un poquito más, bueno, a nuestro zelcoba serrata, este no es el nire, mira, tengo por aquí, a ver si lo puedo coger, no, se ha roto, bueno, no importa, ya os lo explicaré en otro, a ver si puedo cogerlo, a ver si sale, no, se rompen, os quería enseñar, porque no, salían unas bolitas amarillas, y yo no sabía que eran, y entonces me ha comentado uno de los suscriptores, en el, mira, todavía hay más bolitas por aquí, me ha comentado que es abono, me ha dicho el nombre, pero es un nombre, a ver si puedo, nada, se escurren, no os lo puedo enseñar, ya os lo explicaré, igual ahora cuando abra el, cuando abra el, ya lo diré, el zelcoba, tenemos ahí en el, algo, este árbol es un árbol caduco o semicaduco, olmo de agua, zelcoba serrata, japonés, aquí no lo vamos a ver muy bien, pero cuando sea un poquito más, más grande, cuando tenga un añito más o dos, lo, lo, lo distinguiremos muy bien, veremos que tiene la corteza con un aspecto viejo, y que se desescama, este exactamente, no sé si voy a hacer un chocán, o igual hago un chocán, chocán, y lo pongo así, lo inclino así, y todas las ramas de un lado, se las quito, de momento lo voy a plantar, y ya lo alambraremos para finales de primavera, primeros de verano, que ya hayan pasado dos o tres mesecitos, que no se me olvide, estamos a día, hoy es martes, día 2 de abril, como veis, los días que os doy, cuando hago las cosas, no coinciden con el día en que sube el vídeo, porque intento ir una semana por delante, para cuando, como os he comentado algunas veces, yo soy pintor artístico, me voy a, me tendré que ir a Argelia a trabajar, o a donde me toque, y quiero que si me voy un mes, pues que tengáis contenido, en este caso vamos a poner un 70-30, 70 de Akadama, yo lo mezclo aquí, uno, y dos, y tres, y cuatro, como no están llenos, son más o menos dos, vamos a echarle un poquito más, espera, porque no tengo mucho, y ya lo echamos, mira, todo, lo que sobre lo tengo, ¿vale? y uno que le vamos a poner, no llega uno, de Kiryu, coloquialmente, Kiryu, Kiryu Zuma, Kiryu Zuna, lo mezclamos, y lo tenemos, según he estado investigando sobre él, reacciona muy bien a las podas y al alambrado, o sea, que cuando llegue el momento, ahora no voy a hacer nada, simplemente lo voy a, lo voy a trasplantar, si tengo que cortarle alguna raíz base, también me intenta que sea mínima, bueno, no lo voy a atar ni nada, porque lo voy a poner, bastante profundo, vale, así vale, esto es que hay que hacerlo siempre antes, porque normalmente, sacamos el, el arbolito, el pre bonsai, el bonsai, el plantón, esto es un plantón ya avanzadete, no sé si habría que sacar una nueva categoría, entre plantón y, y pre bonsai, pero bueno, vamos a ver, porque me lo ha chopado bien, el pitufo, se llama Joel, es un trasto, no tiene, bicho ni nada, hay que mirarlo, porque nos podríamos encontrar, con cochinilla, con hongos, con muchísimas cosas, se ve muy bien, todo esto son raíces, esto de aquí, las veis, todas las raíces, pero para que está chopado, que golpe, bueno, sale bastante bien, mirar, esta es una de esas bolitas amarillas, a ver si es esto, sí, no sé si las veis, no me acuerdo como se llama, tengo que mirarlo, igual lo pongo, ahora cuando lo edito, lo pongo, estas bolitas que a veces las estrujo, y digo, esto que será, yo creí que eran de algún bicho o algo, y hoy me han dicho que era, que es un nombre muy raro, lo he buscado en internet, me he informado, y lo que pasa es que no se me ha ocurrido, y no lo he apuntado, luego lo pondré por aquí, que ponga fulanito, bueno, pues mira, se chafa, esto es, abono de liberación lenta, que le ponen en los viveros, vale, entonces si os sale, ya por lo menos, sabéis lo que es, por eso os digo, los que veis los vídeos hasta el final, veréis que siempre digo, que hay que cometer los errores, y no son los errores, sino contar este tipo de cosas, por aquí hay algunos más, perlita, esto ya es Akadama, Akadama no, miento, esto es Pomice, esto es blanco perlita, veis, esta es la perlita, blanca, no me acuerdo, como se llama el, el, el demasiado, todo está mojado, entonces ahí, para sacarlo, bueno, vamos a quitarle así un poquito, por ver por arriba que tiene, como por ejemplo, vemos que, esto también lo he explicado alguna vez, el nevari está a esta altura, ahí está el nevari, entonces estas, estas raíces, veis, esta que está por encima, y esta que está por encima, veis, no las quiero, para que lo veáis un poquito, eso va fuera, y me quedo con, de estas para abajo, vale, alguna y aquí otra, son muy finitas, estas, como se van a quedar fuera, seguramente, no ahora, pero en el siguiente trasplante, se van a quedar fuera, o sea que, se van a acabar secando, así que le he echado algo así, no quiero utilizar adjetivos raros, porque si no, bueno, la madera del, esto es un olmo de agua, lo llaman, entonces la madera del, del olmo, se utiliza, a lo mejor hoy en día menos, pero se utilizaba, se utiliza, vamos a decir que se utiliza, porque no sé si se utilizaba, o sea, si se sigue utilizando, pues para hacer barcos, puentes, diques de contención, todo eso, es una madera muy interesante, el otro zelcova, este es el serrata, acordaros, el nire, que lo hice, lo tengo ahí, como estos árboles son, caducos, de hoja caduca, caducifolios, ahora mismo, es el momento idóneo, para, para pinzar, dejando, dos o tres, o cuatro hojitas, ¿vale? por si, son ya los primeros, de los primeros trabajos de primavera, que podemos ir haciendo, este lo voy a, a trasplantar, porque la brotación, va a empezar ahora, si ya tuviese hojas y tal, ya, habría que intentar, no trasplantarlo, ¿eh? dejarlo un poquito más, para que en esa maceta, y con este tipo de tierra, este tipo de tierra, es muy buena para otros, para, rosales, geranios, y todo eso, pero para, para los bonsais, no, no porque, mirad como está de empapado, ¿eh? esto, yo lo puedo, ahora, este árbol, lo podría, mirad como, como llevo las manos, este árbol, lo podría tener perfectamente, una semana sin regarlo, y os digo, que donde los tengo, les da bastante tiempo de sol, ¿eh? que no es que no, como los tienes en el piso, no les da el sol, no, no, yo, los tengo que les da el sol, vamos a quitar un poquito, así, no mucho más, y casi, me parece que me voy a cortar, porque ahora lo que eso, así, un poquito, ya está, vamos a quitarle un poquito de, de tierrecita, y arreando, los plantones, es que siempre vienen muy liados, y como tienen muy poquito espacio, también lo comenté, en el vídeo de los trasplantes, como tienen muy poquito espacio, se lían todos, se van buscando, claro, las raíces tienen que, tienen que crecer, y van buscando, van buscando, este árbol, tenemos ahora varias opciones, una de ellas es que, pues que caiga, se muera, bueno, se muere, pues compraré otro, y volveré a probar, lo más seguro, es que simplemente, mirar que raíz blanca, más bonita, más limpia, tiene aquí, entonces, lo más seguro, es que se recupere, y dentro de dos o tres semanas, igual que hizo, su hermano, el Nire, bueno, en este caso, será su primo, pues se recupere, y tire, en fin, se suele podar, a finales de invierno, primeros de prima, principios de primavera, vale, se suele podar, yo no voy a cortar, ni voy a hacer, ni voy a alambrar, voy a intentar, es que fijaros, todo lo que tiene aquí, claro, ya de aquí, viene conicidad inversa, y inversa, digo siempre, conicidad invertida, pero, no tiene, no tiene, raíz a picar, o sea, que no, no le voy a tocar nada, lo voy a meter así, esto está, la verdad es que es muy feo, pero bueno, voy a intentar, meterlo así, mira, sabéis lo que os digo, que como no tiene, segunda, segundas raíces, así se va a quedar, vale, no le he quitado nada de raíces, esto son las cuatro que colgaban, es que, tampoco tiene mucho más, ahí va, así, ahora lo abro un poquito, esto no se ha picar tampoco, y ya cuando llegue el momento, ya haremos, esta más gorda, se la quito, pero las finitas, estas finitas son las importantes, las que nos interesan, todas estas finitas, vale, con suerte, se cogerá, se supone que ahora, al trasplantarlo, explotará en un par de semanas, y pum, saldrán las yemas, y saldrá todo, y se acabó, no hay más, fuera estas que van por arriba, que no las queremos, y ya está, vale, listo, siempre hago igual, de cada diez árboles, dos, caen, porque me lío, me lío, me lío, no me acuerdo, que en el primer trasplante, no hay que tocar tanto, en fin, este lo dicho, ahora es el momento, si hubiera, lo hubiera hecho, esto tiene que haberlo hecho, hace un mes, estaría ahora como, el nire, y estaría, brotando todo, y lo tendríamos, perfecto, y no voy a hacer, más que abrirle, las raíces así, de hecho este, como os he dicho, que luego lo voy a querer así, lo voy a plantar ya, caído, tal que así, lo voy a poner ya, y me quedaré con esta rama, con esta, y seguramente esta, las quite luego, eso es, ahí, y ahora vamos a echarle, material, vamos a ver si puedo, eso es, ya con esto, más o menos, si no, pues le meteré, un alambrecito, vamos a probar, no, me voy a tener que meter, un alambrecito, si, si, no, lo tengo que llenar, muy para arriba de, de sustrato, y luego, luego no puedo, al regar, se sale todo el agua, a ver, bueno, no te creas, vamos a palillar un poco, a ver, si, vamos a, a meterle un poquito, se coja bien, y le vamos a poner, un alambrecito, oye, ah, pues si, este árbol, en la naturaleza, al aire libre, suele pillar, entre, 25, 20 y 25 metros, de altura, este árbol, árbol, os lo he dicho, ¿no? japonés, vamos a ver ahora, porque como yo soy, así de chulo, ahora tengo que hacer el agujerito, cuando tuviera caliente el punzón, pues se hace perfecto, vamos a hacer uno por aquí, y otro por acá, a ver si podemos, no rompo el cacharro, no lo tiro todo, tengo unas manos, y, a ver, por aquí, que tenemos, esto es muy corto, estos son muy cortos, estos no me valen, para esto, a ver, mira, con este trocito, me va, me va a venir estupendo, vamos a hacer así, porque va a ser poquito, y va a dar una vueltecica, y para acá, a ver, te sobre un poquito, tampoco, no nos vamos a arruinar, ¿no? ¿Qué decís? Que no nos vamos a arruinar, tengo otro por ahí, que también tengo que trasplantar, que creo que ya, que creo que ya he llegado tarde, pero, que lo voy a trasplantar, para el próximo día, y, oye, lo dicho, el otro día hice un vídeo, acerca de, de cómo trabajar un poco, las coníferas, pero eran, son coníferas tuyas, eh, algunas sabinas, plantones baratos, que voy, que voy consiguiendo, de hecho, mañana voy a, a viveros, ¿vale? Eso, ahí, a ver si así vale, o lo ponemos, a ver, sí, con eso nos sobra, mañana voy a viveros, y miraré, y busco cositas, pues de, de 5, 8, 10 euros, para ir haciendo pruebas, también tengo, que sacar ya, ya lo tiene que haber hecho también, lo que pasa que, por circunstancias, del tema de pintar las fallas, y todo, pues he estado, le voy a poner un poquito, de pomico, por encima, para que me aguante un poquillo más, ahí está, arreglado, no he podido, por el tema de trabajo, es lo que trae, porque esto ya os lo he dicho, muchas veces, hay gente que me ha preguntado, que si ya gano dinero, están metiendo, yo no lo entiendo, porque meten tanto, yo no estoy ganando nada, con YouTube, y de vez en cuando, reviso mis vídeos, y me meten 4, 5, anuncios, no que sé, esto, todo muy raro, bueno, aún le voy a poner, un poquito más de, a cada más por encima, a ver qué coja, así, me quedo más tranquilito, se mueve un poco, pero, ya, como tampoco lo voy a mover, ahora va al sitio, y con el alambre, se queda, perfecto, esto de los trasplantes, hombre, siempre hay sus más y sus menos, pero es siempre lo mismo, sean más grandes, más pequeños, tengas que alambrar, no tengas que alambrar, es siempre lo mismo, en este caso, no llevan rejilla, bueno, no pasa nada, mejor, pues eso, que intento buscar, no es el momento, de hacer trasplante, de coníferas, sabina, enebro, finos, pero yo quería hacer el vídeo, para que lo vierais, porque son plantas, que las tenía ahí, plantones muy jovencitos, están los cuatro, muy bien, ya os haré un, os lo enseñaré, un poquito más, para adelante, y están muy bien, hay uno que se ha secado la mitad, pero la otra mitad está perfecta, los tengo a semisombra, la semana que viene, ya los pondré al sol, los riego casi todos los días, porque, aquí en Valencia, en el Mediterráneo, pues, a ver, cómo tira esto de suciedad, ya va tirando un poquito más limpio, mira, o sea, lo que te digo, que aún me queda agua, vamos a meterle otro, entonces los riego casi todos los días, sobre todo los nuevos, nuevos trasplantes y tal, y lo dicho, no es ya momento, de trasplantar cosas, que no sea que están como este, están dando los primeros síntomas, de brotación, si ya hubieran brotado, 10, 12 o 15 hojas, ya no los tocaría, bueno, hoy, no sé, a ver, creo que es un vídeo, 21 minutos, si es que me enrollo, y es que me enrollo siempre, pum, ahí es lo que hay, ahí está, ahora, a la estantería que tengo, dos semanitas, y luego que le dé un poquillo el sol, vale, aún tenía que haber quedado, un poquito más caído hacia acá, pero, ahora lo importante, porque ya os he dicho, lo voy a hacer tipo shakán, shakán es, están así inclinados, y normalmente, el tronco está recto, entonces, si yo luego corto todo, este lado lo dejo con ramas, vale, que vengan así, y de aquí se las quito todas, es una especie, como de azotado por el viento, shakán, o luego igual, cambio de opinión, porque tiene una primera, una segunda, una tercera, ya la cuarta no quedaría, ya os lo explicaré en un vídeo sobre estilo, ya quedaría más separada, bueno, tampoco pasa nada, yo no voy a ir a ningún concurso, vale, tengo que hacer el vídeo, os tengo que preparar el vídeo, que ya tengo que sacar, la estratificación que hice hace dos meses, ya tenía que haberla sacado, del manzano enano, que tengo ocho o diez simientes, las tengo que poner ya, en macetitas independientes, porque hay gente que me ha dicho de, bueno, esto lo voy a contar, pero, en fin, porque me meto en el, me ha dicho de adquirir algunas de las que tengo, y ahora como las, como planté todos los busus, de los busus, los planté todos en una misma pieza, pues ahora no puedo, no puedo sacarlos, se tienen que esperar, dos o tres meses, a que yo los vuelva a trasplantar, a macetas individuales, en fin, siempre aprendemos alguna cosita, yo he aprendido con el comentario de, creo que era una chica, Laura, creo que se llamaba, bueno, si lo ves, sabes que eres tú, gracias, pondré aquí el nombre de, un poquito más para atrás, el nombre de como se llaman, las bolitas esas que ponen en los viveros, que son de, abono de liberación lenta, y, eso, suscríbete si crees que has aprendido alguna cosita, o simplemente quieres seguir a ver, como va el canal, somos ya unos, sobre 350, muchas gracias a todos, comenta lo que quieras oportuno, sobre todo los errores, o este tipo de cosas, y, nada, que si no, me enrollo mucho, ya me habías dicho también, que, hay gente que me ha dicho que le gusta el, me ha abonado, que le gusta la entradilla que he hecho, bueno, ya no os hago el rollito, que me molaba, pero, también son segundos que, que rascamos para, para enrollarme en otras cosas, eh, gracias por estar ahí, cuídate, nos vemos para el próximo, eh, Zercova Serrata, eh, Olmo de Agua, chao. Zercova Serrata,